José, ¿dónde está José? José, que se ganó la llave, ¿dónde está? Búsquemelo, José, ven para acá, corre. Ven acá, José, ven para acá. Se acaban de ir los $2,600 dólares. José, muchas felicidades. De verdad, de parte de Puerto Rico gana. Eso es lo que queremos. Nosotros no guardamos dinero día tras día. No sé si me entienden. Nosotros acumulamos y alguien se lo lleva completo. O sea, que día tras día nosotros acumulamos y si alguien no se lo lleva, se lo van a llevar asegurado. O sea, que el dinero de cada juego está asegurado y está acumulado. Nosotros no quedamos con ese dinero nunca. Lo hacemos así para esto mismo, para ayudar a las personas. Tú me estabas contando ahorita que ¿cuántos hijos tienen? Tres hijos. Tres hijos. ¿Y estás por ahí con tus hijos o con tu esposa? Sí. Sí, el nene mío que está ahí. Y ahora para Navidad, que son el dinerito que vas a hacer con esos chavitos, pa. Comprar todos los regalos que no tenía nada y unos gastos en la casa que tenía situaciones económicas. Batallando día tras día, pero con esto yo sé que salgo hacia adelante. Me alegra un montón, José, que te lo haya llevado. Así que muchas felicidades. Y Puerto Rico gana. De eso se trata. De que el pueblo, regalarle al pueblo. Y estamos aquí para ustedes. Felicidades, José. Gracias por estar con nosotros. Y ahora nos vamos con... ¿Cómo? ¿Canto? Dímelo, J.D. El talento del patio por 200 dólares aquí en Puerto Rico gana. Bueno, tengo la primera participante. Buenas noches, pues voy por aquí. Buenas noches. Buenas noches. Winnie Feliciano. Háblame aquí, mi amor. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué vas a cantar hoy? Voy a cantar un tema original. Es la primera vez que lo presento. Ok. Se llama Cancionero. ¿Y de qué pueblo tú eres? Yo soy Natal de Aguadilla. ¿De Aguadilla? De Aguadilla. ¿Y tú cantas en las actividades o es para ti como tú haces? Sí, bueno, yo soy estudiante del Conservatorio de Música. Ah, del Conservatorio. Sí, del Departamento de Jazz. O sea, que eres una monstra si estás ahí en el Conservatorio. Sí. Vamos a cantar. ¿Cómo se llama la canción? Se llama Cancionero. Con ustedes, Winnie Feliciano, Cancionero. Sé que cuando cantas de flores y jardines, de aromas y azucenas, te refieres a ella. Sé que cuando juras de amores y caricias, de besos y deseos, no ves para mí. Hay cancioneros que tu voz me enamora. Tu romance y tus poemas son mi sueño hecho realidad. No sé si es que me acuerdas cuando niña con mi padre, él me cantaba sus canciones, jurándome su amor. Cuán feliz serías si me besaras y me tocaras así como tu guitarra y me cantes tu canción. Espectacular, muchas gracias. Pase su posición en este momento, llamo a Harold Omar. Harold, ven para acá, papá, Harold. Ahí viene mi amigo Harold. Harold, buenas noches. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿De qué pueblo vienes, papá? De Ponce. De Ponce. ¿Y qué vas a cantar en la noche de hoy? Se llama una canción, este, Contigo Quiero Estar. Contigo Quiero Estar. ¿Y es original? Sí. ¿Y desde qué edad tú canta? Yo empecé a cantar desde la high y estamos aquí estudiando, estudié música y estoy aquí ahora. Muy bien, ¿te van a acompañar en el piano? Sí, Gustavo. Ah, pues vamos para allá. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bienvenido, Gustavo. Señoras y señores, Harold Omar, Contigo Quiero Estar. Ya. Esta canción la escribí por los errores que uno hace en la vida, por la ignorancia. Espero que les guste el Harold Omar. Te vengo a pedir otra oportunidad más y no es que no esté en tus zapatos, es que el ignorancia me ganó hace unos años atrás y no es que no haya pensado que no fuera especial. Es que cuando no eres maduro tienes otra prioridad. Yo sé que no te supe valorar, pero eres otra persona, el típico inmaduro que dejó algo seguro por vacilar. Sé que pa' ti soy una reliquia de la muerte. Me tienes la capa de invisibilidad puesta y no quieres verme. Que sé que eres afrodita, pero te quiero dejar este mensaje porque llegué a él, me. Te lo juro que estoy en la mala porque sé que aún me ama. Me encanta cuando peleábamos con la almohada. Yo sé que no se cumplirá nuestro cuento de hadas. Lo más triste es que lo dijiste y no lo creí. Pensaba que iba a estar conmigo pa' siempre, hasta el día en que te perdí. Yo sé que no crees en nada en lo que digo, tampoco te puedo culpar. Gracias, gracias. Tienes 20 años. Tienes 20 años y está estudiando, está trabajando. Estoy estudiando actualmente en la Universidad de Sagrado Corazón. ¿Qué está estudiando? Discutiendo comunicación en general. Muy bien, así que estamos listos, Jonas. Estamos listos. Con ustedes, Jonas Dar, una vida. He estado pensando en nosotros. Buscando una solución para esa situación. Dando vueltas en mi cabeza. Preguntándome una y mil veces. El por qué la vida muchas veces es injusta. No sabes cuánto me duele el decirte adiós. Intentando asimilar que ya no estás. No logro comprender tu decisión. Solo dime qué es el barque de qué es. Solo una vida, solo una vida para vivirla junto a ti. Un aplauso, Jonas. Muchas gracias. De show. Me encantó. Jonas, paso a tu posición. Ahora yo quiero que entren a telemundopr.com y voten por su favorito. Que el ganador se va a llevar hoy 200 dólares en efectivo. Entra ahora mismo a telemundopr.com. Estamos en una pausa. Esto es Puerto Rico gana. Puerto Rico gana. Con Alex y J. Muchachos, de show los tres los felicito. De show, me encantó.